Grupo Cidse presenta En este programa son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial De esta televisora Nos encontramos en el kilómetro 33 En esta abertura Que va hacia la Facultad de Ingeniería Donde aquí se encuentra La Secretaría de Seguridad Pública Realizando el peritaje Después de que se registrara Un accidente automovilístico En este punto Que dejó este panorama Que usted está observando Esta camioneta BAM Pues está así Después de que perdiera el control Y terminara subiéndose A este punto Dejando pues Por fortuna solamente Daños materiales Y no hay Personas lesionadas Se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública Encargada De hacer el peritaje Y tomar conocimiento Pues de esta situación Que se está registrando Aquí en el kilómetro 33 Donde Pues esta unidad Cuando transitaba Sobre esta Lateral Del kilómetro 33 Termina perdiendo El control De la unidad Y dejando pues Este panorama Donde por fortuna No hay Lesionados Solamente Pues algunos daños Cuantiosos Que se van a tener Seguramente Que resolver Por medio De las aseguradoras Y donde ya está Laborando La Secretaría De Seguridad Pública Y también Se encuentran Pues ya una grúa Quien va A iniciar En cualquier momento Con las labores Para poder Retirar De este punto Esta Camioneta BAM Que terminó Subiéndose Después De que perdiera El control Del vehículo Con placas Del estado De Yucatán ZAB 1785 Son las placas De este vehículo Que terminó Pues Aquí Por no Conservar El control Del vehículo Lo importante Es que no hay Lesionados Solamente Algunos daños Materiales Pero ya Se encuentran Pues los Implicados Los dueños Dialogando Con la autoridad Para ver De qué manera Van A resolver Los daños Que se han Efectuado Al parecer Al parecer No hay Daños Mayores A la Infraestructura Urbana Solamente Al vehículo Pero será La autoridad Conforme al Peritaje Que dictamine Si hay que Cubrir Algunos daños Materiales A la vía Urbana Lo que se está Registrando Aquí en el Kilómetro 33 En una Lateral La que va Justamente A la Facultad De Ingeniería Donde Pues se Pierde el Control Del vehículo Y terminan En este Sitio Estas imágenes Las comparte Mi compañero Jorge Chi Para el Cine Policiaco Fátima Ramírez Muchacho Ahora en qué Problemas Te metiste Se le acusa De cómplice A qué se debe Que asististe Si tú no Participaste Dime Todo lo que Viste Le mandate Te señala Y asegura Que estuviste En el Encuentro La bala Sea loco Justo En el Centro